Gracias por seguir junto a nosotros. Y ahora quiero preguntarle a usted, mi querida amiga o amigo que me está viendo, ¿es amante de los dulces? Yo sí, por ejemplo. Y creo que la mayoría también, ¿verdad? Pues, quiero contarles que Nestlé lanzó al mercado ecuatoriano una nueva versión de sus tradicionales galletas amor, que todos los hemos probado, ¿ah? Esta presentación viene acompañado de una increíble promoción con la que los consumidores pueden ganar dinero al instante. Así que, veamos cómo hacerlo. Se trata de las galletas amor doble crema, el nuevo producto de la línea de confites que Nestlé presenta en el mercado ecuatoriano. Uno de los temas que nosotros sabemos de nuestro consumidor, de nuestro consumidor de la marca amor específicamente, es ese gusto que le tienen por los sabores de nuestras marcas, pero también por la crema que tenemos en nuestro producto. Entonces, ahora tenemos esta nueva versión de doble crema, que básicamente son tres dobleas de waffle, y en la mitad hay crema y crema, es decir, tiene doble crema, tres dobleas. Estas nuevas galletas vienen en tres sabores, chocolate, fresa y vainilla. Por su lanzamiento y en medio de la conmemoración del Día de la Madre y el Padre, durante los meses de mayo y junio, presentan una promoción para los consumidores de galletas amor. Es súper sencillo, porque básicamente, primero estamos utilizando una plataforma WhatsApp que ya todos los consumidores nuestros la conocen. Entonces, para conectarse, ya pueden utilizar la plataforma WhatsApp. El número de teléfono es el 099-500-600. Cuando tú escribes, te va a pedir cierta información tuya, la prueba de compra, que básicamente es un empaque de cualquiera de nuestros productos de amor, ya sea la línea tradicional de una sola crema, como el lanzamiento nuevo de doble crema. Ingresas en los códigos que te están pidiendo, una foto del empaque, e inmediatamente la plataforma te indica si eres ganador o no. Dentro del concurso, la marca entregará 100 mil dólares en premios en efectivo, que se distribuirán entre 50, 100 y mil dólares. De la mano de estas innovaciones y promociones, Amor ratifica su compromiso por incluir en el mercado nacional productos que se caractericen por sus altos estándares de calidad y sabor, alineados a las nuevas tendencias y demandas de las generaciones actuales.